Y acostada en la margen izquierda de la desembocadura del Guadalquivir, separada por el río del Parque Nacional de Doñana, Sanlúcar de Barrameda tiene tanto de lo que presumir que da hasta pereza intentar resumirlo. Lo mejor es pasarse por allí y entre paseo y paseo disfrutar de sus famosos langostinos, su pescaíto frito, sus guisos marineros y de lo más renombrado de su huerta, las papas de arena. ¡Qué bien se está en Sanlúcar de Barrameda, ¿verdad, Juancho? Como en Sanlúcar de ningún lado, esto es un paraíso. ¡Hace un día de playa maravilloso! ¿Y las vistas que tenemos? ¿A cuál es mejor? Lo que pasa es que yo venía buscando un producto muy típico de aquí, que es... La papa nuestra, la papa de Sanlúcar, que es número uno. ¿Qué se siembra en arena de la playa? ¿Cómo hecha? ¿Desde cuándo? Se siembra desde finales de 1700. ¿Vamos a verlo? Venga. ¡Vamos a verlo! ¿Cuánto me ha vendido la patata de Sanlúcar, que no te digo yo cómo? En el norte de España. Muy peculiares porque de verdad que se siembra en arena de la playa. Arena de playa. Quiero aprender cómo se hacía antiguamente. Antiguamente empezábamos a desbrozarlas. ¿Cómo? A mano. ¿A tirar? A la challa en final de su ciclo, pues se marchita y se pone endurecida. ¿Y en la patata de temporada? Arrimo la papa temporada. ¿En realidad en Sanlúcar y patata cuántos meses al año? Creo que es el único lado del mundo que tiene papas nuevas 10 meses al año. ¿Cuántos millones de kilos pueden salir de aquí? Arriba los 40 millones en el que le toque. ¿Cómo se recogían? La azada. ¡Vamos, vamos! ¡Olé! ¿Juancho, qué podemos decir de esta patata? Esta es la pared de toda la vida. La papa es punta. La pata negra de la papa. Eso es lo que yo quería escuchar. ¡Ay, esta ya no! ¡Oh, por Dios! En el periodo de prueba te vamos a tener que... Después de la azada, ¿qué vino? La uña. Bueno, ¿y cómo se manejaba esta vez? Es más rastrillo y jala menos arena. Jala en verdad lo que es la papa. No hace falta que clave tanto, ¿no? Mira, lo de enfrente. ¡Con todos ustedes, una patata pinchada! ¿Y si probamos con el tracto a ver cómo se me da? Yo creo que es mejor. Venga, amiga, yo me siento aquí. No, no, ahora va con dosis tú. Pero si yo nunca cogí un tracto. Bueno, pues ya aprenderás. Arranco. Hola, adiós. Cuéntame qué va haciendo el tracto. Pues va con la desbrozadora y va quitando la planta para que se quede la tierra sin ningún obstáculo de mata. Segundo tracto. Cuéntame qué va haciendo la máquina. Vamos a ver. La máquina va, lleva una criba. No, pero mira para adelante, ¿por qué miras para atrás? No, no te preocupes, no, porque la máquina también hay que bailarla. Lleva una cusilla en la arena. Lo que sale hacia detrás de la patata es limpia. El tractor pasa rápido, pero ahora hay que recoger esto a mano. Claro. ¿Se echan todas? Todas. ¿Las patatas no se le quita la arena ni nada, van así? Le quita la arena, le quita, como yo digo, como es que una pata negra le corta la pezuña. Es lo mismo. Hay conchas, como vamos, claro, como en la playa. El fondo de un lago, el lago Ligustino. La arena que tenemos son los sedimentos del río Guadalquivir que desembocaba en lo que era el lago este. Y una de las peculiaridades que tiene es que una tierra un poco salobre. ¿En qué se diferencian otras patatas, Juancho? De lo que es tierna, rubia y sabrosa. Tiene una piel muy fina. Mírala. De una patata tierna. Vamos a verla por dentro. Date cuenta, es agua. Cuando tú la frías, es lo que es fuerte. ¡Alegría! ¡Viva las patatas de San Lucas! Lo que no es el mundo. Y dice que el mundo es mundo.